Música Para aprender a contar en binario, es necesario que hagamos una observación al sistema decimal, una observación. En el sistema decimal, lo expliqué en el video anterior, empezamos a contar en cero y podemos proseguir hasta llegar a nueve. Hasta aquí nada más necesitamos un solo dígito. Para empezar a contar de nueve en adelante, ya necesitamos otra posición más. Entonces, de nueve en adelante ya sería contar de diez. Ya estoy utilizando dos dígitos y así puedo seguir hasta el valor noventa y nueve. Ya en el valor noventa y nueve veo que me quedo sin posiciones para seguir contando. En este punto, pues, se nos terminaron las combinaciones de diez hasta noventa y nueve. A ver, necesitamos una tercera posición. Bueno, se me terminaron las posiciones. Para empezar a contar de cien en adelante. Ya de cien en adelante, ya necesito tres posiciones. Y así hasta llegar a nuevecientos noventa y nueve. Se me acaban las posiciones y de nueve, para contar de minario en adelante, ya necesito cuatro posiciones. Y así puedo seguirle. ¿Qué relación tiene esto con lo que acabo de explicar? Esto con el sistema binario. Vemos aquí en la tabla que el valor quince se necesita en cuatro bits para poder representarlo. Ese número quince. Es decir, vemos que los cuatro están encendidos. Uno, dos, tres, cuatro bits. Todos están encendidos. He explicado anteriormente que nosotros tenemos que relacionar esto con lo del peso. Por ejemplo, un número binario es un número con peso, como el número decimal. El bit más a la derecha, es decir, este bit, es el bit menos significativo, a lo que también se le llama LSB. Esto es por la traducción en inglés. Y el menor tiene un peso de dos a la cero. Dos a la cero que equivale a uno. Lo voy a poner aquí, es uno. El valor uno. Es importante ver el video anterior para tener una mayor comprensión a esto. Luego, el bit más a la izquierda es el MSB. MSB, lo cual significa bit más significativo. Su peso depende del tamaño del número binario. En este caso, pues son cuatro números binarios. Entonces, su peso es dos a la tres. Dos a la tres. Y ya de izquierda a derecha, seguimos aumentando el exponente de cero a uno, de uno a dos. ¿Por qué ponemos base dos? Porque el sistema binario es de base dos, nada más son unos y ceros. Procido. Dos a la cero es uno. Dos a la uno es dos. Dos a la dos es cuatro. Y dos a la tres es ocho. Vemos que de izquierda a derecha va duplicándose el valor. De uno a dos, de dos a cuatro y de cuatro a ocho. Vemos que todos están encendidos. Todos. Por lo cual, podemos sumar cada uno de su valor decimal en cada dígito. El valor decimal del primer dígito es ocho. Pues sumamos ese ocho. A ese ocho le sumamos cuatro, dos y uno. Y eso me da el valor de quince. Y aquí estamos representando el valor quince binario en decimal. Ahora, esto tiene relación con una pequeña fórmula. Que para que nosotros podamos contar en binario. Con n bits, n bits, nosotros podemos contar hasta un número igual a dos a la n menos uno. Por ejemplo, si tenemos dos bits. Ya había mencionado en otro video que con dos bits tenemos cuatro combinaciones. Dos bits es cuatro estados. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Dos a la n menos uno. Dos, ¿por qué dos? Porque he mencionado que es base dos el sistema binario. Solo tiene dos dígitos a la n que es dos bits menos uno. Dos a la dos es cuatro. Y cuatro menos uno es tres. Quiere decir que con dos bits yo solamente puedo representar hasta el valor número tres. Y aquí lo estoy viendo. Con dos bits nada más puedo representar estos cuatro valores del cero al tres. Entonces voy a poner aquí que con dos bits solo puedo representar del cero al tres. Así como expliqué ahorita con el sistema decimal. Que con dos dígitos nada más puedo representar del cero al noventa y nueve. Voy a aplicar la misma fórmula que acabo de mencionar. N bits con n bits. Se aplica la fórmula de dos a la n y a eso le quitamos uno. Y eso me va a dar el número de hasta qué valor puedo representar yo. Para contar del cero al quince hemos visto que se ocupan cuatro bits. Entonces n vale cuatro porque son cuatro bits. Entonces elevamos dos a la n que vale cuatro y a eso le quitamos uno. Dos a la cuatro es dieciséis y dieciséis menos uno es quince. ¿Y qué tal si tenemos cinco bits? Cinco bits. Entonces n vale cinco. Es dos a la n que vale cinco y a eso le quitamos uno. Dos a la cinco es treinta y dos. Treinta y dos menos uno es treinta y uno. Quiere decir que con cinco bits yo puedo contar hasta treinta y uno nada más. Y lo voy a comprobar. Voy a encender. Voy a poner cinco bits y todos los voy a encender. Tres, cuatro. Es decir, todos los voy a tener en alto. Todos los bits. Cuando están en uno es cuando se considera para sumarlos. Y voy a aplicar lo mismo. Dos a la cero. Dos a la uno. Dos a la dos. Dos a la tres. Y dos a la cuatro. Dos a la cero es uno. Dos a la uno. ¿Saben qué? Voy a poner una tabla mejor. No quiero hacer confusa esta explicación para no enredar. Como dije voy a utilizar cinco bits. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco posiciones para poder representar el número treinta y uno. Así como en el sistema decimal para representar por ejemplo números de 100 en adelante y de 100 a 999 necesito tres posiciones. Aquí para representar el número treinta y uno pero en binario necesito cinco posiciones pero para binario. Los voy a dejar todos en alto porque cuando están en uno es cuando se considera sumar. Y hago lo mismo que ahorita. El bit menos significativo es dos a la cero. El siguiente es dos a la uno. El otro es dos a la dos. Dos a la tres. Y el más significativo es dos a la cuatro. Dos a la cero es uno. Dos a la uno es dos. Dos a la dos es cuatro. Dos a la tres es ocho. Y dos a la cuatro es dieciséis. Como todos están encendidos los vamos a sumar. Dieciséis más cuatro más ocho. Más dos más uno. Es treinta y uno. Esto es treinta y uno. Quiere decir que con cinco bits yo puedo representar hasta el valor treinta y uno. Si ya quiero representar el treinta y dos entonces ya necesito seis bits. Seis bits. Voy a quitar esto para no estar poniendo seis bits. Y aquí lo único que voy a cambiar es que en vez de cinco voy a poner el valor de seis. Dos a la seis es sesenta y cuatro. Y menos uno. Eso me da el valor sesenta y tres. Sesenta y tres. Quiere decir que con seis bits yo puedo representar hasta el valor sesenta y tres. Pero números de cero a sesenta y tres puedo representar. Y en eso viene incluido el valor treinta y dos. No sé si queda clara esta explicación. Y lo voy a demostrar. Ya con seis bits. Voy a agregar un bit más. Un bit más aquí. Bueno, perdón. Es al lado el bit más significativo. Perdón por esto. Está un poco feo. Pero es nada más para dar la explicación. Y lo voy a encender. Y ya pues aquí aumenta esto a dos a la cinco. Y dos a la cinco es treinta y dos. Sumamos todos estos valores. Treinta y dos más dieciséis es cuarenta y ocho. Más ocho es cincuenta y seis. Más cuatro sesenta. Más dos sesenta y dos. Y más tres sesenta y tres. Aquí ya puedo representar sesenta y tres. Hasta el sesenta y tres. Y así voy requeriendo más dígitos para ir representando ciertos números binarios. Por ejemplo. Como aquí acabo de mencionar. Voy a seleccionar. Para representar del cuatro. El cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Siete, ocho. Perdón, para representar del cuatro al siete. Bueno, del cero al siete. Del cero al siete. Porque también se toman en cuenta desde el primer valor. De cero, uno, dos, tres, cuatro. Pues necesito tres dígitos binarios. Tres dígitos binarios. Tres bits. Y ya veo aquí que ya a partir del ocho ya necesito cuatro. Fíjense, ya se empieza a considerar el más significativo. N igual a cuatro. Entonces, para contar de ocho al quince. Del ocho al quince. Ya necesito cuatro números binarios. Y así puedo ir incrementando. Ya para contar de dieciséis en adelante ya necesito cinco números binarios. Y así puedo ir incrementando. 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 Gracias.